Vale, pues vamos a empezar esta crema con un puerro, una zanahoria y una patata pequeña. Vamos a poner el agua a abrir. Lo limpiamos. Solo la parte blanca. Quitamos la primera hoja y luego abrimos más y lo limpiamos en agua. Cortamos a trocitos pequeños. Vamos. Vale, echamos al agua el puerro. Vale, ahora vamos a pelar la zanahoria y la patata. Gracias. 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 Un poquito de aceite. Y un poquito de sal. Gracias. 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 Vamos a triturar. Gracias. 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 Gracias.